¡Vamos a GAMETO PLEASE! Hola, me llamo Marta, bienvenida de nuevo a mi canal Y esto es lo que digo en todos mis vídeos, ya es muy repetitivo Pero bueno, seguro que muchos de ustedes ya me conocéis, los que me vienen siguiendo de ya hace tiempo ¿Os gusta mi labio? Llevo el labial de NYX y este es mi maquillaje Y diréis, ¿para qué vas a ser maquillada? Pues porque vamos, bueno ya lo he previsto en el título Vamos a GAMETO PLEASE, no sé si se pronuncia así Soy muy mal en inglés, pero bueno Vamos a un evento de básicamente videojuegos para resumir y que os hagáis una idea Y obviamente ustedes venid conmigo GAMETO PLEASE se celebra 3 días, yo vi ahí el sábado, o sea, hoy Empezó ayer viernes, viernes, abe y domingo, yo vi sábado Es aquí en Málaga Se lleva celebrando creo que 5 años, creo que este es el quinto año, sí, o el sexto No sé, creo que el quinto Y yo no he ido nunca y siempre he tenido curiosidad, siempre he querido ir Pero cuando me enteraba de que ya, o sea, cuando me enteraba del evento ya había terminado Y por fin este año voy a ir Ve ahí con otro amigo que es youtuber y con mi pareja Ve ahí con Alberto, no, 079Alberto Hola, por si me estás viendo Y bueno, nada, el maquillaje ya lo he enseñado Os enseño el outfit y nos vamos corriendo porque me están esperando Y bueno, el pelo voy a llevar suelto, creo, porque hace calor Pero bueno, llevo esta camiseta de The Walking Dead que la compré hace poco y me encanta Y ahora sí, nos vamos Que masa, tío ¡Eeeeh! Esperando la cola para entrar al concierto ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me parece que es la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.